Dos, nivel de actividad, dos, cuatro, nos morimos, nos morimos, nos morimos, nos morimos, nos morimos, me muero, y va por mi, porque es alta puta, me encerro en el armario, Dani no ha ido a por ti, eh, ha muerto Borja, efectivamente, lo bueno, es que tengo una foto de Borja bailando samba, no, 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 no,